Tenía una pareja y esa pareja mía lamentablemente decidió quitarse la vida. Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Angelis Irley Cortés Moya y estoy congregada en la Iglesia Amor Fraternal del Distrito de Turbo. Quiero decirles que Dios es lo mejor que nosotros los jóvenes y todas las personas podemos escoger su camino. Es algo increíble, es algo que no se puede comparar. Saben, yo tenía una decadencia mentalmente y un vacío en mi corazón. Desde toda mi vida yo he pasado por situaciones muy duras. Me ha golpeado la vida fuertemente y muchas ocasiones pensaba cosas que no debía pensar. Sentía un vacío dentro de mí que no sabía qué hacer. Yo tomaba, yo salía, muchas cosas que yo hacía que no me llenaban. Les voy a explicar un poco de lo que me sucedió. Pero a mí, yo tenía una pareja y esa pareja mía lamentablemente decidió quitarse la vida. Y fueron, o sea, fue algo muy fuerte para mí porque, o sea, yo esa persona la amaba mucho y la quería y traté mucho de ayudarla. Y entonces, algo que yo les quiero decir a ustedes, los jóvenes que se sienten con un vacío en su corazón y los jóvenes que piensan tantas locuras que el enemigo les mete en la cabeza. Quitarse la vida no es la solución. Saben, cuando pasó esto, yo sentía que no podía más, incluso hasta llegué a pensar que también, que también quitarme la vida sería la solución a ese dolor en el momento que yo sentía. Saben, Dios, Dios fue muy misericordioso conmigo. Dios nos ama. Y yo decidí entregarle mi vida a Dios. Toda mi vida soñé y pensé siempre que yo le iba a servir a Dios. Pero en ese momento yo elegí el camino de Dios. Yo no elegí la calle, yo no elegí irme a tomar, yo no elegí estar con hombres. Yo elegí estar con Dios, entregarle mis cargas para que Él fuera llenando mi corazón y mi mente y quitándome todo lo que yo pensaba. Fueron muchas cosas. Me juzgaban por situaciones que la gente no sabía. No se dejen llevar por los comentarios que la gente haga de ustedes. No se dejen llevar de eso. Dios ha llenado mi corazón profundamente y le agradezco porque cada día me enamoro más de Él. Decidí bautizarme, entregarle mi vida a Dios, que es algo que no me arrepiento. Es lo mejor y la mejor decisión que he tomado en mi vida. Muchas personas dicen que, que por qué tomé la decisión de bautizarme tan de repente, tan rápido, que estoy muy joven. Yo les vengo a decir que no, no importa la edad. No se dejen llevar de que, de que están muy joven, no. Cuando la muerte viene, ellos, la muerte no pregunta que si uno está joven, no. Yo le agradezco a Dios porque fue misericordioso conmigo y aquí me tiene de pie sirviéndole. Y yo los invito, muchachos, jóvenes, personas que se les vienen esos pensamientos a la cabeza. No hagan eso porque eso no es la solución a sus problemas, a sus deudas, a sus frustraciones. Si tienen, si sienten que sufren de depresión, muchachos, tienen que buscar la solución que es Dios. Dios es el único. Vean, yo se los aseguro porque eso yo lo viví. Y Dios es el único que puede llenar todos los vacíos de nuestro corazón. Los vacíos no los llenan personas, no los llenan cosas. Solamente Dios, Dios es el único que puede llenarte ese vacío. Dios es el único que puede organizar tu mente desordenada que tienes. Muchachos, yo les hago esta invitación. Asistan a la iglesia, busquen de Dios. Son muchas cosas que se vienen y muchas cosas que están pasando en el mundo. Y no, no quiero, yo quiero, yo quisiera ayudar a todos. A todos, pero tienen que poner de su parte. Porque si en realidad quieren que Dios sea el que cambie eso, el que llene su corazón, el que cambie su mente. Dios lo va a hacer, pero si tienen disposición. Si ustedes se disponen a servirle a Dios, si ustedes se disponen a ir a la iglesia. ¿Cómo sacaban tiempo para las rumpas? ¿Cómo sacaban tiempo para otras cosas? ¿Por qué no sacan tiempo para Dios? El licor, las mujeres, nada de eso los va a llenar. A veces yo tomaba y al otro día amanecía peor, amanecía peor sin un peso. Y en guayabadas fueron muchas cosas y son muchas cosas que yo tengo en mi vida. Pero yo les estoy contando esto en resumen. Porque yo quiero que los jóvenes, por favor, no se sigan quitando la vida y no sigan entregando su alma al enemigo. Porque eso es lo que Él quiere. Él vino a destruirnos. Él vino a matarnos, pero Dios vino a darnos vida en abundancia, pero solo si nos disponemos. Porque sin disposición Dios no va a hacer nada en nosotros. Y yo quiero que todos esos jóvenes, por favor, yo quiero que todos esos jóvenes que me están escuchando o que me van a escuchar, por favor, entreguen su vida a Dios. Vean, ustedes no saben todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Espiritualmente he crecido mucho y he cambiado mi manera de pensar. Y ese vacío que yo sentí en mi corazón ya no lo siento. Porque Dios lo llenó. Dios lo llenó. Y cada día me enamoro más de Él. Con todo el que se disponga. Porque el propósito de Dios, aunque a veces nosotros no lo entendamos, es algo increíble y sobrenatural. Nosotros tenemos que disponernos. Y muchachos, quisiera contarles mucho más. Y les voy a contarles, seguiré contando mucho más. Pero esto es todo lo que les tengo que decir por ahora. Dios los bendiga y que sean ustedes tomando la mejor decisión de sus vidas. Por favor.